¡Aquí, aquí, aquí! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Él la compró, llamada a un valiente Era su cumpleaños, corría ya con suerte Era inmortalista y rayó de la frente Bonita su estafa, nada de corriente Muy fin a la yegua, murmura la gente Fierro primo Recordamos a viejita A todos esos caballos que se fueron a correr al más allá para ti Bonito pueblito, Mendoza Durango Ahí la esperaba, su amigo y hermano, le acodan el piti, hombre de a caballo Pero las victorias no se ganan solas Habría que buscar a expertas personas, llegando a la gira, su cuadra de ahora Cualité de la cuadra y siempre a la orden El conozca aquí, así lo conoce Junto con su padre, el cuarín, su nombre Arrimo y famoso, dos mil naturales Ahí me han tocado, triunfos y fracasos Reina en las 200 en todo el estado Ahí solo Gracias.